Realmente estamos trabajando las 24 horas, en algunas ocasiones cuando tenemos alguna situación de esta naturaleza los familiares apoyan con algunos medicamentos que se requieran, pero realmente acabamos de recibir la solicitud de los formatos para el surtimiento de medicamentos y productos de materiales de curación para el próximo año de tal manera que hasta ahorita no hemos tenido ninguna situación delicada en cuanto al surtimiento de medicamentos pero obviamente seguimos trabajando sin ninguna alteración hasta este momento. ¿Si hay medicamentos entonces doctor? Bueno, si hay medicamentos, algunas hay deficiencias, pero igual se pide el apoyo y la cooperación de la gente o sea, nosotros no tenemos ninguna queja, seguimos trabajando. Bueno, nada, nomás que nos dan receta para surtirla aquí afuera a las farmacias que nos dan la receta y dicen que tenemos que surtirla en la farmacia, ya sea similares o aquí en Calderón no, aquí adentro no, no nos dicen nada de que tenga para que vaya la surta ahí, ¿no?